La primera actividad que se ve afectada por la ocurrencia de lluvias son las excavaciones. Es aquí donde los rendimientos se ven disminuidos debido a que la maquinaria pesada no puede ingresar al interior del área de trabajo, lo que dificulta el retiro de materiales sobrantes por exceso de saturación. Posterior a la ocurrencia de las lluvias, se debe limpiar nuevamente el área de trabajo de los excesos de materiales y sedimentos de arrastre. La siguiente actividad que se ve afectada es el relleno con material de mejoramiento, ya que cuando se instala sin tratamiento previo con cemento o cal, queda expuesto a la humedad del terreno, lo que ocasiona acolchonamiento sobre la superficie del material instalado. La actividad que se puede decir que sufre mayores atrasos en su ejecución cuando ocurren lluvias es la instalación de acero de refuerzo. Sobre todo cuando se encuentra avanzada la actividad, ya que los sedimentos y basuras que arrastran las corrientes quedan atrapados dentro del emparrillado y su retiro y limpieza se tornan tediosos por los pequeños espacios donde se aloja la basura. En la etapa del formaleteado de los muros y losas, además de lo mencionado en cuanto a la acumulación de basuras, las lluvias generan problemas en los apoyos de los gatos o parales de las formaletas, por causa de los desplomes del terreno o arrastre de equipos de soporte. La última actividad que se ve afectada por la ocurrencia de lluvias en el proceso constructivo de box y puentes es el vaciado de muros y de losa superior, hecho que se minimiza con la utilización de plástico para evitar el lavado del concreto durante el proceso de fundida. Es importante tener en cuenta que en la construcción de puentes o box colbert se realizan desvíos para encauzar el agua que normalmente circula por estas estructuras. Los problemas que se presentan suceden cuando las corrientes de agua superan la capacidad de evacuación de los desvíos o cuando sufren algún tipo de taponamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!